Exactamente, nosotros hemos llegado a tomar esta decisión, dada las últimas noticias, las últimas malas noticias recibidas el viernes, de más de 400 despidos de la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el interior del país y 10 despidos más en la Secretaría, en la Delegación Catamarca, lo cual conforma ya un total de 17 compañeros despedidos entre abril y agosto de este año. ¿Ya notificado quiénes son los trabajadores despedidos? Sí, ya los compañeros han recibido la información, están recibiendo los telegramas desde el día de ayer. La verdad que es lamentable, todos los despidos son injustos y arbitrarios. ¿Cuántos trabajadores queda actualmente la Secretaría? Solamente 23 y debemos comentar que en esta tanda de despidos, todo el oeste-norte de la provincia, lo que es Antofagasta, La Sierra, Belén y Santa María, se quedaron sin asistencia técnica. Han despedido a todos los trabajadores del norte de la provincia. ¿Se les ofrece algún tipo de indemnización junto con el telegrama de despido? ¿Qué propuestas se les hace? No, no hay ningún tipo de indemnización por el tipo de contratación que nosotros tenemos. Solamente se adueven las vacaciones que no están tomadas y el sueldo del mes, nada más. ¿Están con contratos ustedes? ¿Cómo es la situación con la Secretaría? Nosotros tenemos un contrato de precarización laboral desde hace muchos años. Son los contratos de ley marco, se llaman así, de renovación automática anuales, de lo cual se agarró el gobierno para producir los despidos. ¿Van a hacer alguna presentación nuevamente ante la justicia, teniendo en cuenta la reincorporación que se ha ordenado de los trabajadores de Telam, por ejemplo? Sí, por supuesto. Nosotros ya en los despidos de abril y los despidos sucedidos en el 2016, hemos agotado todos los canales. El institucional, en términos judiciales, legislativos, con los ejecutivos de la provincia y las manifestaciones públicas como esta. Vamos a seguir, por supuesto, acudiendo a todos los caminos que corresponden, porque entendemos que tenemos que agotar todas las vías correspondientes. ¡Gracias!